Redes sociales. Las redes sociales son otro de los elementos clave a la hora de posicionar cualquier marca en internet. Si bien la gente puede encontrarte a través de los buscadores de las redes sociales, su foco principal está en las interacciones. Es importante que al menos tengas una red social activa. Y con activa me refiero a que publiques contenido de manera regular de acuerdo a las características de la plataforma. Lo mejor es siempre elegir la red social que usan tus usuarios potenciales, aunque en caso de que no sepas cuál funciona mejor para vos, te recomiendo al menos probar todas las principales. Existen tres elementos que vas a tener que tener en cuenta para que tu contenido sea efectivo en las redes sociales. La atracción, la retención y la acción. Cada pieza de contenido que vayas a crear tiene que contener estos tres elementos. No importa si es una foto, un video o un texto. Tiene que tener estas tres variables. Atracción es lo que normalmente se llama gancho. Consiste en un elemento que llame la atención del usuario haciendo que éste lo note. Una miniatura llamativa, textos con íconos o sonidos atractivos pueden ser alguno de los elementos que podés usar. Lo ideal es siempre usar lo que se llama ruptura de patrón. ¿Qué es una ruptura de patrón? Si todas las páginas usan azul, vos usá el color rojo. Así de sencillo. Fíjate qué están haciendo los demás, qué está haciendo la competencia y busca desmarcarte. Por más que el contenido sea el mismo, por ejemplo algo trending, vos utilizá elementos diferenciadores. Por otro lado, tenemos la retención. Una vez que atrajiste las miradas, ahora tenés que lograr que se queden hasta el final. Para esto lo mejor es usar lo que se llama storytelling, que es contar historias atractivas. Cuando tu contenido cuenta una historia, la gente se engancha y se queda disfrutando de ese contenido. Usando el storytelling podés lograr que las personas se queden más tiempo en tus publicaciones. Puedes usar el sistema simple de introducción, nudo y desenlace. Siempre empezando con algo que genere duda, inquietud o intriga. Por último, tenemos la acción. ¿Qué queremos que el usuario haga? Tenemos que poner una llamada a la acción, indicando específicamente qué queremos que el usuario haga. Si queremos que le dé like, tenemos que decir dale like. Si queremos que se suscriba, tenemos que decir suscríbete. Sea lo que sea, se lo tenemos que decir directamente, si no el usuario se pierde y no sabe para qué está ahí.